Un aplauso, ahí está, hoy la película número uno representa a Santa Lucía Corrientes, ahí está, son una vibración, bueno, vamos a reservarlo para que después ya nos diga, ¿no? Supongo que escuchar música, bailar, divertirse, pasar la vida y estar con amigos. A ver la gente que está parada, no queremos tampoco que la gente que está sentada se pueda entorpecer, todos queremos ver, todos queremos ver, así que tratemos por favor de colaborar. De colaborar, de colaborar porque es un espectáculo que por primera vez se está organizando acá, tengo entendido, y todo el mundo quiere ver. Así que la gente que está sentada atrás necesita ver también, así que la gente que está parada le pedimos la colaboración, por favor. La número uno, Antonella, usted me va a ubicotar a todas las chicas acá. Llamamos a la número dos, Celia Román, Celia Román, ¿eh? A ver, Celia Román, número dos, candidata número dos. ¿Ahí viene Celia? A ver, a ver, a ver. Ahí vamos, o sea, le dan de Celia el aplauso, el aplauso, por favor. Esa es proleta, la gente que es San Miguel, provincia de Corrientes, le gusta bailar, le gusta divertirse, le gusta pasar bien. Está, creo que algo es sojera, me dijo, es romántica, le gusta romántico, pero no tiene que escuchar un aplauso, ¿eh? Necesito la ovación del público, necesito que hagan quilombo porque es la única forma de que las chicas van a ganar. No hay por algo, es por aplauso. La participante número tres, Ángela Laúna. La número tres, Ángela Laúna. Ella está en tirada de Corrientes, dice Colonia Brune. Ahí está, vamos adelante, Ángela Laúna. Ahí está de Colonia Brune y también es romántica, la chica, le gusta escuchar música romántica y de verdad, por supuesto. El aplauso para la candidata número tres. Ahí estamos, vamos con la número cuatro. Compañera, estamos haciendo todas las chicas ahí adelante, así la hacemos muy rapidito. La número cuatro, Ana Cristina. Ana Cristina, la número cuatro. Ahí está Lina Cristina, de Pisa y Pisa, provincia de Santa Fe. Ahí está. Ahí está la candidata de Ángela. Ahora no es la canción de la candidata, sí. A ver, ahí está. Ojo con la linchada, el lombo, no va a dar a sentir hongo. Ojo, dice usted. Ahí está. Ana Cristina, de Pisa y Pisa, provincia de Santa Fe. Le gusta, sí. Le gusta disfrutar. Está en boca de 9, por cierto. Está buscando los... Ahí está, Ana Cristina. La número cinco, Daniela Fernández. Vamos, Daniela. Sí, señor. No, no, no. Me encanta la segunda. A ver, la bolita, la bolita, la bolita. Muy bien, la bolita, la bolita. Sí, señor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La número cinco, sí, señor. Ahora llamamos al candidato número seis, Walter Román, José C. Paz. Ahí está. El señor de San Miguel Comercio. ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Ah! ¡Pero se se vuelve el mayor de los aplausos! Walter Román, entonces, ahí está. La candidata número siete, Sofía Mesa, de la Ferreres. 15 años, de Bucasa, de Bucasa, de Bucasa. Señor, con libre. Le gusta bailar, le gusta disfrutar. Ahí está, entonces, Sofía Mesa. Representando a la Ferreres, provincia de Los Aires. Ahí estamos. Y bueno, qué emoción, che, qué lindo. Seguro de la participante número ocho, Milagro Hernández. Andrés, también de la Ferreres, de 16 años. Le gusta escuchar música, le gusta bailar, le gusta salir conmigo, le gusta divertirse. No sé si quiere el nombre, no está mal en el programa, no sabemos. A la bienvenida número ocho. Vamos a la número nueve. Nueva mayo, presente. ¡Buenos días, González! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Ahí está. A ver la vueltita, la vueltita. Hay que despegar, hay que despegarme. ¡Esa! Seguro de la son treinta, noventa, se sienta. Debe un caballar. Debe un... ¡Ahí estamos! La candidata número diez, ¿cómo la tenemos? ¡Ahí está, Rosario! ¡Venga, Rosario! ¡Venga, Rosario! ¡Venga, Rosario! ¡Aberta, Rosario,菜, de la mañana! ¡Venga, Rosario! ¡Venga, Rosario! ¡Así está, Rosario! ¡Adelante, Rosario! La candidata número once, Amelia Potorpomán. Ahí el aplauso para la media también, por supuesto, representa a José C. Paz, en el corriente le gusta bailar, así que ahí estamos adelante, Amelia, para que usted vaya ahí controlando todo, por favor. La número 12, Irua Ocampo, pertenece a Rosario, a ver Rosario, a ver más aplausos, ahí estamos. Sus medidas son 1,70 metros, 1,70 metros, sus medidas son 85, 60, 85 metros, wow, qué belleza que tiene que andar, a dejar aplausos, por supuesto, señor, no se me pongan seduces, ojo, a vos participamos todos, la llamamos a la número 12, a ver, a la número 13, perdón. Ocampo Ramona, ahí está, que tiene que bailar toda la tarde, Ocampo Ramona, también lo representa, a Rosario, por supuesto, ella va a despejizarlo, y bueno, está representando a Rosario también. Vamos, 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 ahí está, y ahora ahí, de las bases también. Ahí estamos, seguimos llamando a la participante número 14, Ludmila Martínez, Ludmila Martínez. Ella representa a Rosario, por supuesto, escuchando a Rosario, ahí estamos, gracias a todos, muchas gracias. Así que bueno, Ludmila Martínez. Bueno, a ver, nos quedamos en la número 14, acá vamos a hacer una excepción, y le vamos a hacer chasar a una chica, y creo que tiene el aplauso de todo, ¿eh? A no hacer diferencia con nadie, porque tratamos de abandonar, tratamos de hacer la sentida especial a ella, de hacerle sentir una buena y nada. Ahí voy a ver el nombre de ella y la voy a presentar. Brenda Chávez, Brenda Chávez, ahí está, vamos a recibir a Brenda Chávez. ¡Aplausos, aplausos, 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 aplausos. Si se llevaron a la palestra, creo que se me va a ver, ahí está, eso es lo que quería, eso es lo que quería escuchar de todo el tiempo. ¡Aplausos, adelante, Brenda! Bueno, ahora sí seguimos con la número 15, y así, Rosario Salina, Rosario Salina, de Bahí, desde Bolsa Provincial de Corrientes, ahí está, vamos a continuar con la número 15, y la número 15 ahí está saliendo aquí, porque se mata por supuesto, así que bueno, el aplausos, el aplausos, el aplausos, por supuesto, el chiquitito que la gente está aquí encima, esto sí que es una verdadera fiesta. Vamos con la número 16, Josefina Bartos, ahí está, Josefina Bartos, partido de final, esa es la que se queda, así que bueno, ahí está, Josefina Bartos, Josefina Bartos, ahora vamos con la primera, ahora vamos con la número 17, ahora vamos con la número 17, ahora vamos con la número 17, Jorge Lina Benítez, adelante, Jorge Lina Benítez, el de Baní, representa a Baní, y es la provincia de Chaco. Vamos, Chaco, arriba de Chaco, ahí está, Josefina Benítez, vamos a la número 18, nací, ¿correcto? Gómez Inés, puede ser, adelante, aplausos. Gómez Inés, el del piso, de Santa Eta, precisamente de María Tulla, así que está también, el participante número 18. Ahora vamos con la número 19, Rodríguez Erba, puede ser, ¿está Erba González? No está, Antonio Blanco, tampoco está, tampoco está, tampoco está, Dele ahí, Gutiérrez Fabiana, ahí está, Gutiérrez Fabiana, representa a Chaco, de Piti Piti, y Edel Rosario. Vamos Fabiana, ahí está, la panza, muchachito, ahí está Gutiérrez Fabiana, entonces, ahora chicas no están, no están, no están, no están, ahí seguimos, Castillo, Julia, participante número 23, 23, Castillo, Julia, nos presenta, Martín Casabre, desde el tercer, un hincha, y concorrente. Gracias por el Padu, y gracias por el Chico Fil, vamos a llamar, vamos a llamar, a la participante número 24, Marcela Alfonso, Marcela Alfonso, es de Luisa, de Buenos Aires, un aplauso, un aplauso, gente, un aplauso, por supuesto. Bueno, Brenda Chávez, vamos, ¿no? Brenda Chávez, sí, está perfecto. Llamamos a la número 26, Eva Herrera, puede ser Eva Herrera, ahí está Eva Herrera, de la lectura, ahí está nuestro abuelo, participante. Ahora ya estamos, el número 1, bien, ahí está, te está, te está, te está, te está, perfecto, sí, señor, miren que alcanza la película, pues la dijeron ustedes, así que bueno, ahora vamos a la número 28, Mabel Silva, Mabel Silva, bienvenido adelante. Esa es, que avanza, el número 2, que va a ser la pelota, que va a ser la pelota, que va a ser la pelota, Mabel Silva, y viene con la jala, del gerardo, del gerardo, del gerardo Santomagnaro, de la pelota, la pelota, llamadrinos, el número 29, Nilda Benítez, Nilda Benítez. Amados a Nilda Benítez, uno que presenta, Vilarly, Y en Chateca, Chichelor, la gente de Chaco, ahí está Lina Benítez, vamos al número 40, Elisabeth Martínez, y Rafael Rebe, provincia de Buenos Aires, ahí está Lina Benítez, vamos a llamar a la candidata de número 41, Elisabeth Morea, y Elisabeth Morea, de Pino, provincia de Buenos Aires, un aplauso para Elisabeth Morea, ahí estamos, vamos a llamar a Andela Reynoso, número 32, de Roma Reynoso, Andela Reynoso, vos, ahí está, y un presidente de Roma Reynoso de Buenos Aires, un aplauso para Andela Reynoso. Ahora vamos a llamar a la número 33, Patricia Mora, puede ser, ahí está Patricia Mora, ella es de Roma, en Paraguay, ahí estamos, nuestro querido país vecino, la paraguaycita, compartiendo con nosotros, bienvenida también, la número 32, ahora la número 34, Roxana Sosa, Gonzana Sosa, Gonzana Sosa, ahí estamos, ahí estamos, así que bueno, a ver, ahora sí, queda junto a un desfile completo con la amistad, bajo el aplauso del público, vamos, 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 arrancamos con el número 1, a ver, permiso por favor a la gente, para desfilar todas las candidatas, sí, sí, vamos, 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 que se corran por favor, ahí estamos, aplauso, bien aplauso, bien aplauso, bien aplauso, vamos con el aplauso, ahí está el aplauso, ahí está el aplauso, para todas las candidatas, miren que belleza que tenemos, miren, disfruten, porque esto no es de todos los días, mujeres hermosas, todas solteras, buscando novios, buscando amistades, pero miren lo que es esto, qué lindo, qué lindo, es lo más lindo que podemos llevar nosotros, a Rosario, la participación de cada una de las candidatas, un aplauso al público, qué lindo, qué lindo, qué hizo este camión para el panorógrafo, es un placer que hoy tenemos nosotros, no lo tiene cualquiera, a ver, alguien lleva un largo, perfecto, ahí está, vamos, 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 vean las candidatas de Fernando, ahí está, cada una con sus pichas pauchas, con sus movimientos, a ver, alguien va a poner algo de favor, a los ahí, y vamos a quedar con todas las personas finales, todas las personas finales, ahí, 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 ahí está bien, ahí está bien, a ver, 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 a compones un poquito más para acá, ahí ahí está, bueno, ahí estamos, así, queda separadita, ahí, perfecto, eh, no, así, de frente, así de costado, háganle cuenta que están en una pasadera, en un desfile de Jordano, Háganse cuenta que están haciendo un desfile de verdad, chicas. A ver, vamos, póngale otra. Ahí está. Escuchen bien el público. Yo voy a nombrar a cada candidata con su número. Y quiero escuchar el aplauso. El apoyo que le da a cada candidata. De todas estas chicas, vamos a seleccionar 10. Sí, es verdad. Solo aplauso. Chicas, por favor, escuchen bien. Solo aplauso. No va a haber silbidos, ruidos y ruidos de otros traños. Solo aplauso. Solo aplauso. Así que bueno, el aplauso para la candidata número uno. Ahí está. Ahí está la bonita y volvete a jugar de nuevo. Así vamos a hacer con todo. Aplauso para la candidata número dos. Aplauso para la candidata número tres. Aplauso para la candidata número tres. Perfecto. Aplauso para la candidata número cuatro. Aplauso para la candidata número cinco. Aplauso para la candidata número seis. 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 Aplauso para el presidente número seis. Para el número 9. Aplausos para el número 10. Ricos, ricos, son aplausos. Son aplausos. Aplausos para el número 10. Ricos, ricos, son aplausos. Aplausos para el número 11. Aplausos para el número 11. Ricos, la música, por favor, comiencen que no se escucha. Vamos, vamos. Baje la música, por favor. La música, la música. La música, baje, baje toda la música. Ahí está. Perdón. Ahí me... A ver, aplausos para el número 12. Que no se escucha. Aplausos para el número 13. Aplausos para el número 14. Aplausos para el número 14. Aplausos para el número 15. Aplausos. La número 15. Aplausos para el número 15. Aplausos para el número 15. Ahí está. Aplausos para el número 15. Aplausos. 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 ¡Aplausos! 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 número 23, no escucho aplauso, no escucho aplauso, aplauso para número 24, aplauso para el número 25, 25, 25, ahí está, acá Mario, Mario, de este lado, de este lado, al número 25, de este lado, aplauso para el número 26, aplauso para el número 27, está abajo, así que 28, para el número 28, ahí está. Gracias. Aplausos.